En el parqueo de la Municipalidad de San Pedro Zacatepeques, se desarrolla el torneo de ajedrez promovido por el Vice Ministerio del Deporte y la Recreación, en conjunto con la Comisión de Deportes de la Comuna Sanpederana e integrantes de la Asociación Departamental del Deporte Ciencia de San Marcos, el cual tendrá una duración de dos días. A través del Vice Ministerio del Deporte y la Recreación, se realizó un torneo de ajedrez invitacional con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro Zacatepeques, que hemos estado trabajando en conjunto con el síndico segundo, don Freddy Miranda, que es el encargado de Cultura y Deportes de la Municipalidad. Bueno, hoy, ¿desde a qué hora se ha iniciado esta actividad? La actividad inició el día de hoy con el torneo de las 13 en adelante. Finalizará hoy a las 6 de la tarde, para el día de hoy, pero mañana también seguirá el torneo con las finales. Varios ajedrecistas se dieron cita para tomar participación en este torneo. Los organizadores han planificado premiar del primero al sexto lugar. Este torneo es para finalizar actividades que se están realizando durante algunos meses en la biblioteca, dando clases de ajedrez a niños y personas adultas que quisieran aprender este deporte. ¿Se habrán premiados el día de mañana? Se premiará, por la cantidad de participantes se estará premiando del 1 al 6, los primeros 6 lugares. Para las personas que quieran acompañarnos el día de mañana van a ser las finales de ajedrez, el Deporte Ciencia. Hay niños muy pequeños desde 6 años, 5 años y personas adultas, también adultos mayores participando, que quieran venir a ver este torneo, cómo se practica, cómo se juega. Y si algunos quieren recibir el curso de ajedrez, se estará realizando en la Biblioteca Municipal de San Pedro Zacatepec. En cada partida, los atletas demuestran que este deporte es sumamente complicado y requiere de mucha concentración. Este torneo es el último del año 2016, donde los ajedrecistas despedirán el año como mejor lo saben hacer, jugando al Deporte Ciencia. Imágenes Alejandro Orozco, Cristian Kass, reporta R.J. Orozco.